Se abre el abierto de Shangai en la octava categoría en este miércoles de Pasco y el señor Diego Alzamora se está enfrentando Aprovechamos el momento para girar la cámara y mostrar a su rival David Cardoso Estamos en el segundo set, el primero se lo llevó Cardoso por 6 a 3 Comanda en el presente, 1-0, el primer punto de la filmación Para la persona que está sirviendo, para la persona que acaba de cometer Una doble falta, Diego Alzamora Tantiador nivelado, 15 por lado como dijimos anteriormente El torneo es el abierto de Shangai, la categoría es la octava ronda de 32 Se lamenta Diego que no está pasando un buen momento No es un buen momento, mentira, porque es uno de los jugadores a los que estamos acostumbrados a ver Ganar no es un buen pasaje del partido para él Esas son las palabras exactas, Cardoso se lleva uno más 15-30 Pega y pega Alzamora, ni una menos señores Se empata nuevamente esto, 30 iguales Lo que comentamos anteriormente No era un buen momento de Diego, pero no por errores de él Sino porque del otro lado tiene uno de los mejores jugadores de esta octava categoría Una primera ronda que tranquilamente podría ser los cuartos de final, la semifinal De cualquier torneo Lo cierto es que el destino hizo que se crucen en el arranque de este abierto de Shangai Es ahora el Zamora quien está arriba, quien saca ventaja 40-30 Se lamenta Diego, te parecía que esa pelota pasaba la pelota Termina muriendo en la red 3 para Diego, 3 para David 40 iguales en el segundo set de este partido Puntazo señores Muy bueno el saque de Alzamora Mejor aún la segunda respuesta Pura magia, pura mano Por muy poquito, pero la pelota se va ancha para Diego Y nos quedábamos callados Porque habíamos perdido el resultado Cardoso se lleva uno más Quiebra el servicio de Alzamora Y cerramos así la filmación desde Pascua Informó para el circuito tenis Reposo Restalo de altura Bien Quinta Soja Dos Dos Ero Dos Del Y Dos Dos Dos